Hola chicos, muchas gracias por su tiempo, felicidades por la película, es una maravilla, es increíblemente enternecedora y me dio mucho gusto poder estar allá con ustedes que nos la presentaron. Algún día, algún chiquitín por ahí se les va a acercar porque a lo mejor reconoce o le cuentan que ustedes son Blue y Blossom, entonces, ¿qué esperan que estos amigos imaginarios representen para esos niños? ¿Qué significan para ellos? ¿Qué les gustaría que fuera el legado de Blue y de Blossom? Precisamente por lo que me estás preguntando es por lo que yo siempre quise hacer doblaje, para quedarme en la mente y quizá en el corazón de mis hijos primero y luego de niños, ¿no? Eso es, creo que ese puede ser el mejor regalo que te puede pasar haciendo algún doblaje, como a mí se me quedó Tintán en el corazón o el Tata, ¿no? Y actores, Luis Manuel Pelayo, que hicieron doblajes cuando nosotros éramos niños y tantos actores maravillosos, pero ojalá que eso pase, sería, imagínate, ¿con qué? Pues que se queden con que no deben de olvidar nunca a su niño interior o a su amigo imaginario, ¿no? Sí, a mí me gustaría que el legado de Blue sea que los niños se sientan como que haya algo dentro, una fuerza dentro de ellos que pueden lograr hacer lo que sea. Y que cuando se sientan inseguros o inseguras, sientan que hay algo que los puede impulsar, aventar y que se sientan, voy a decir algo muy raro, pero que no están solos, sino que están inclusive con ese extra de ellos, ¿no? Porque si te fijas, un poco el amigo imaginario, de todas las maneras, se ve que es como uno mismo, o sea, es uno mismo, pero llevado a tu creatividad, a como te gustaría quizá verte, ¿no? Por ejemplo, mi personaje, su niño, es un niño que es grande también, ¿no? Es un niño que tiene un poquito de sobrepeso y tal, y entonces me encanta porque Blue tuvo que ser más grande que él, para que él se sintiera quien lo apoyaba, ¿no? Y entonces eso, que los niños se den cuenta que siempre hay algo más fuerte de lo que ellos creen dentro de ellos.